Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación te voy a explicar una técnica sencilla que probablemente te permitirá aumentar tus resultados positivos en las operaciones de trading especialmente cuando apenas comienzas a invertir en los mercados cuando apenas comienzas tu operativa en los mercados lo primero que quiero que entiendas es que los precios en los mercados financieros y podemos hablar de acciones, de bonos, de commodities o de divisas cualquier tipo de activo que se negocie en los mercados financieros la forma en la que evolucionan los precios de esos activos es a través de volatilidad y te voy a explicar en la pizarra un poco mejor para que entiendas de lo que estoy hablando los precios se mueven en los mercados de capitales a través de volatilidad volatilidad alcista como en este caso y volatilidad bajista como en este caso hay algo que todos deberíamos comprender desde que comenzamos a invertir en bolsa o desde que comenzamos a realizar o ejecutar operaciones de trading en los mercados hay algo muy importante que todos deberíamos entender y es que los precios tienden a moverse hacia el promedio de esos precios ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo un gráfico de precios que se mueve en forma de zigzag este gráfico de precios nos ofrece volatilidades bajistas y nos ofrece también volatilidades alcistas los precios cuando estamos en una tendencia alcista por ejemplo es posible calcular a través de los precios el promedio móvil para esos precios cuando los precios se mueven a la baja dentro de una clara tendencia alcista cuando los precios se mueven a la baja seguramente muy probablemente regresarán hacia su promedio al alza e igualmente cuando los precios se mueven como en este caso al alza muy seguramente intentarán regresar hacia su promedio y en este caso retrocediendo entonces para que nos entendamos un poco mejor cuando la tendencia es claramente alcista los precios no se moverán en línea recta los precios se moverán en forma de zigzag que es este zigzag el zigzag representa los movimientos de volatilidad bajista y representa también los movimientos de volatilidad alcista nosotros simplemente deberíamos calcular el promedio móvil para este movimiento en los precios y a partir de allí podremos calcular también el nivel hacia el cual los precios regresarán después de un retroceso bajista de corto plazo y también el nivel al cual los precios regresarán después de un repunte alcista de corto plazo observemos que la tendencia es claramente alcista pero en el corto plazo existen retrocesos en el corto plazo existen avances rápidos en los precios pero los precios siempre tenderán a regresar hacia el promedio siempre tenderán a regresar hacia el promedio y siempre tenderán a regresar hacia el promedio pero ¿cómo podemos utilizar en la práctica? de forma concreta esto que les acabo de explicar ya sabemos que los precios se mueven a través de zigzag es decir que los precios se mueven a través de volatilidad en este caso será volatilidad alcista los precios nos muestran un movimiento que es claramente alcista es una tendencia claramente alcista porque los precios nos ofrecen sucesivos mínimos mayores como en este caso y máximos mayores como en este caso es una tendencia claramente alcista cuando nosotros identifiquemos una tendencia claramente alcista nosotros deberíamos ser capaces de identificar niveles de precios cuyo retroceso implique una gran oportunidad de compra escúchame lo que estoy diciendo por favor los precios se mueven a través de volatilidad y la volatilidad puede ser de una menor magnitud o de una magnitud que podríamos considerar como normal pero los precios también se pueden mover a través de una gran volatilidad es decir a través de un gran recorrido en los precios un recorrido en los precios que puede ser alcista y un recorrido en los precios que puede ser bajista en este caso la tendencia es claramente alcista por lo tanto la única operación que deberíamos tener en cuenta la única operación, el único tipo de transacción que nosotros deberíamos estar dispuestos a realizar cuando la tendencia es claramente alcista es una operación de compra sin embargo cualquier nivel de precios no es apetecible para realizar una operación de compra nosotros no deberíamos estar dispuestos a comprar a cualquier nivel de precios ni en este negocio ni en cualquier otro negocio cualquier precio no justifica la compra ni siquiera la tendencia de los precios justifica la compra si nosotros pasamos por alto esto el nivel de precios al cual estamos comprando o el nivel de precios al cual estamos vendiendo probablemente podríamos cometer el error de comprar demasiado alto o de vender demasiado bajo entonces nosotros la única transacción que deberíamos estar dispuestos a realizar cuando la tendencia es claramente alcista es una operación de compra es la única transacción que debemos intentar realizar ¿cómo podríamos realizar una transacción de compra? cuando la tendencia es claramente alcista y reduciendo significativamente los riesgos cuando identifiques una tendencia claramente alcista debes estar en la capacidad de calcular un retroceso lo suficientemente profundo como para que aumente significativamente nuestras probabilidades de éxito ¿cómo podemos identificar un nivel de precios que justifique una compra? la única forma en la cual nosotros deberíamos comprar sobre todo cuando comenzamos a invertir o cuando comenzamos a realizar operaciones de trading cuando apenas comenzamos en los mercados la única transacción el único nivel de precios que nosotros deberíamos asumir como una compra con altas probabilidades de éxito es aquel nivel de precios producto de un gran retroceso en los precios existen algunas situaciones en la cual a pesar de que la tendencia es claramente alcista en algún momento los precios nos ofrecen un movimiento bajista vertical y rápido este movimiento bajista vertical y rápido ocurre porque probablemente algún gran operador del mercado necesita vender rápidamente para obtener liquidez ocurre porque probablemente algún operador del mercado necesita vender de forma urgente para aumentar su nivel de garantías existen un millón de motivos por los cuales cualquier operador del mercado o un conjunto de operadores del mercado estarían dispuestos a vender cualquier activo a pesar de que la tendencia es claramente alcista eso nosotros no lo sabemos pero lo que nosotros sí debemos entender es que si la tendencia es claramente alcista y ocurre un movimiento bajista vertical y rápido y ese movimiento bajista vertical y rápido llega a ser lo suficientemente profundo muy probablemente este retroceso se convertirá en una gran oportunidad de compra porque se convertiría en una gran oportunidad de compra primero porque la tendencia principal es claramente bajista segundo porque ya sabemos que los precios intentarán regresar hacia el promedio de este movimiento entonces después de un movimiento bajista vertical y rápido en contra de la tendencia principal el evento más probable después de que ocurra este retroceso es que los precios intenten regresar hacia el promedio por lo tanto será un nivel óptimo de compra será una compra en la dirección de la tendencia aprovechando la volatilidad que nos han ofrecido los precios en este caso estamos intentando beneficiarnos de la volatilidad estamos intentando realizar una transacción en dirección de la tendencia principal seguramente nosotros podremos comprar a muy buen precio y en cuestión de minutos o tal vez en cuestión de un par de horas podamos vender aquí arriba y podamos beneficiarnos de un gran movimiento en los precios de una gran volatilidad en los precios aquí la clave será que la transacción deberá realizarse en la dirección de la tendencia principal aquí la clave será que nosotros antes de realizar esta transacción sepamos que no existe ninguna noticia negativa respecto de este activo o respecto de este valor aquí la clave será que nosotros sepamos calcular claramente el nivel en el cual los precios en el corto plazo se encontrarán sobre vendidos aquí la clave será que nosotros hayamos diseñado esta estrategia antes de que ocurra nosotros debemos poder calcular el precio en el cual será una óptima compra el precio en el cual nuestras probabilidades de éxito aumentarán significativamente observe que esta transacción es sencilla pero que sea sencilla no quiere decir que sea fácil yo le explico de forma sencilla porque llevo 10 años realizando este tipo de transacciones hay detalles que no comento en este video pero ponte en mis zapatos yo le explico de forma sencilla porque la he realizado en múltiples ocasiones pero no es una transacción fácil para que tú puedas realizar este tipo de transacciones debes conocer y entender claramente cómo identificar un movimiento alcista y cómo identificar un movimiento bajista para tú poder realizar este tipo de transacciones debes entender y comprender cómo identificar cambios en la tendencia cuando un movimiento alcista se convierte en un movimiento bajista y cuando un movimiento bajista se convierte en un movimiento alcista esta transacción únicamente la podrás realizar cuando sepas calcular el tamaño de la transacción a eso se le denomina gestión monetaria este tipo de transacciones únicamente la podrás realizar cuando sepas calcular de forma correcta el stop loss cuando comprendas cómo calcular y cómo ejecutar el trading stop este tipo de transacciones únicamente las podrás realizar cuando tengas un correcto control emocional cuando seas dueño de tus emociones cuando tus emociones no sean capaces de controlar tus operaciones este tipo de transacciones únicamente las puede realizar alguien que tiene educación financiera alguien que tiene el conocimiento necesario alguien que tiene una comprensión correcta de la forma en la cual actúan los precios en los mercados este tipo de transacciones únicamente las podrá realizar una persona que conozca las herramientas una persona que sepa combinar el uso de estas herramientas una persona que tenga un adecuado análisis fundamental un adecuado análisis técnico y un correcto análisis gráfico este tipo de transacciones únicamente las puede realizar alguien que ya tiene la mente calificada te invito a educarte financieramente no ahorres en tu educación financiera si te decides ahorrar en tu educación financiera probablemente ahorrarás algunos dólares o algunos euros pero probablemente también desperdiciarás tu vida precisamente porque evitarás tener, disfrutar, lograr tu libertad financiera muy bien, esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y seguirnos también a través de las redes sociales como Facebook Experium.es y como Twitter arroba Experium Markets seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa me despido soy Ángelo Rico profesor y analista muchas gracias por su paciencia y por su atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!